¿Qué hay? Bienvenidos a un cuarto capítulo de Nuevo Mundo en Civilización Beyond Earth. Pues lo habíamos dejado bastante bien, no estamos en guerra ya con Central, hay alienígenas por todas partes por culpa de estos dos nidos que están empezando a proliferar los aliens como si fuesen mantequilla. Una victoria menor, bueno, podría ser, o sea, iba a pasar el turno pero me estoy pensando en atacar y lo voy a hacer, porque es que se están expandiendo como la pólvora estos alienígenas. Bueno, no ha estado mal. Vamos a darle el siguiente turno esta vez, sí. Esto nos estaba mandando hacia el norte para deshacerme de esa unidad. Ahí me atacan ellos, vale. Como ya había dicho, iba a fortificarme en esta zona, entonces quiero que tengan disciplina. Y en vez de usar el comodín de regenerarlos, los meto al bosque, que se fortifiquen y se curen. Porque tengo que jugar con esa parte. Vamos a desarrollar una virtud, que a lo mejor debería haber hecho antes. Planificación central. Mercatilización. Infraestructura escalable. Costumbres sociales, investigación de campo, por completar expediciones. Es que esto, yo creo que a cierto punto dejará de producirme beneficios. Buscarle los restos. Venga, vamos a hacerlo. Ahora que nos vamos a enfrentar a alienígenas, a lo mejor incluso nos viene bien. De ganar ciencia... A base de matar... De matar alienígenas. No pinta mal, viendo la cantidad de alienígenas de las que nos tenemos que librar. Vale, aquí veo... El gusanaco este. Gusano de asedio alienígena. ¡Wow! Increíble. O sea, es que cualquiera se mete con este. Tiene 100 de daño o algo así. 60 de fuerza. Me olvido. O sea, vamos a... Investigar las zonas. Los gusanos, eso imagino que los cazaremos cuando tengamos tanques o cosas así. Algo tocho. De momento estamos empezando. Y tenemos que evitar a los grandes predadores de esta... De esta ciudad. Misión completada. ¿Has completado una unidad de soldado? ¡Oh, qué guay! O sea, las misioncitas estas nos dan... Nos dan cositas. Interesante. Prosperité. Prosperidad. Pues... Visto lo visto, lo vamos a mandar hacia el norte. Hacer el foco de enemigos. Luego, esta unidad de explorador... Es que... Haga lo que haga. Yo creo que voy a comer la... La... La miasma. No sé. Vamos a movernos aquí. Y vamos a... Darla a no hacer nada. Misión completada. Guay. Desorbitaje inminente. Una de tus unidades orbitales está llevando a fin de su vida útil y abandonar a la órbita en cinco turnos. Vale. Perfecto. Si la quiero cambiar de sitio, ¿no? Imagino que la puedes recuperar. Está acabando el ciclo de vida de una de tus unidades orbitales. Las unidades orbitales tienen efectos potentes, pero... Ah, o sea que hay que construirla de nuevo. O sea, esa la voy a perder. Ah. Puedes construir una unidad orbital nueva para reemplazarla. A ver qué sucede. Después de desorbitarse, una unidad orbital deja restos al estrellarse contra el suelo. Una unidad desplazador puede usar este lugar para diversos propósitos. Como dar beneficios a una ciudad cercana o ganar una ventaja en operaciones secretas contra el dueño de la misma. Ok. O sea que luego... Lo que... Lo que caiga al suelo lo podemos reciclar en ciertas formas. Nos movemos aquí, que no hay miasma. Siempre estoy mirando que miasma o no haya miasma. Es un tostón hasta que podamos absorberlas o algo así y cargárnoslas. A ver, espero que no haya miasma ahí. Perfecto. Y los soldados... Hostia, cuidado con el gusanaco. Los soldados los había mandado por aquí porque había líneas alienígenas. Pero yo creo que me han toreado y se han pilado por otro sitio. Estos los vamos a mandar en esta dirección. De momento. Y el convoy comercial... Lo vamos a... Dar una ruta comercial con la base Far One, ¿puede ser? La ruta anterior. Pon con Shackleton. Sí, porque me da más producción. Que ahora mismo es lo que más me interesa. Producir rápido... Y expandirme por el planeta. Luego ya le daremos caña a la ciencia. Cuanto más soldados haga, más posibilidades tendré de... De eliminar los nidos estos de aquí. Y poder conquistar... Bueno, poder nacerme con los nidos. Que gracias a la última tecnología que investigamos... Nos van a dar ciencia según los destruyamos y los matemos. O sea, ciencia por dar piñas y destruir cosas. Mola, ¿no? Siguiente turno. Bueno, la química orgánica vamos a tardar siglos en descubrirla. Es una... Es una tecnología que cuesta bastante sacarla. Pero creo que nos va a dar bastantes beneficios. Una biofábrica y un asimilador de materia. Son cosas que... He estado mirando para conseguir buenas... Desarrollo industrial... Barco mercante, trabajador, convoy comercial, colonizador... Es que tampoco quiero expandirme tanto, tanto. Y menos con tanta miasma por ahí fuera. Trabajador... Trabajador... No, vamos bien de trabajadores. Explodador... Nah. Entonces... Vamos a hacer soldados. Que nos van a hacer falta. Este gusano me está siguiendo. El cabrón. Al menos se mueve por las montañas en plan... Te voy a hacer... Papilla. Y no me gusta. No me gusta para nada. Podríamos construir una mina aquí. Que nos daría más producción. Pero de momento quiero que el ecoeus se expanda bastante. Esta unidad... La voy a mandar dirección a... A este lugar. Al Prosperité. Pero vamos a coger la carretera... Para ir evitando mi asmas. Barco mercante. Hacer una ruta... Ah, no tenemos... Espacios para rutas comerciales. Cácula leche. Bueno, pues... Aún así... Me gustaría intentar explorar el... Mmm... No me deja. No me deja. Es un barco para nada. Bueno, pues... Lo dormimos, ¿no? Yo creo que la... La opción más viable. Los dormimos. Hasta que podamos hacer más rutas comerciales. Espero acordarme. No tenéis siempre esa unidad de... De barco para nada. Entonces estos que rodeen por aquí. Y estos... Vamos a moverlos hasta ahí. Que descubran un buen trecho de... De mapa. Perfecto. Entonces los trabajadores. Creo que tiraré una carretera hasta la... Estación Hekima. Y después de eso... La tiraré... Desde... La base Far One. Por aquí así. Sí, creo que van a compartir carreteras. O sea, por aquí va a ir una hasta Hekima. Y otra va a ir hasta Prosperité. De momento ya veis que no me estoy metiendo en las producciones de las ciudades. Las ciudades más o menos... Normalmente se equilibran... Más hacia el favor de... De crecer. Que otra cosa. Pues aquí no puedo moverme porque estoy... No tengo acuerdo de... De paso. Pero en fin. Por investigar la zona no pasa nada. Victoria menor. Y nos quedamos en una miasma. Eso ya no me gusta. Vamos a tomar la colina. Entonces vosotros, como he dicho... Hay alguien que me tiene que hacer una carretera. Y estáis bastante cerca. Vais por aquí. Y vosotros, a ver... Vamos a esquivar las miasmas. Las dichosas miasmas que hay por todas partes. Y aquí. Os van a atacar seguro. Yo creo que sí que les van a... Les van a intentar atacar. Victoria menor. No me interesa ahora mismo atacar. Necesito mantener la formación. Y esperar a que una tercera unidad de... De infantería se acerque a la zona. Yo creo. O sea, en cuanto a... Estos han inquilido a los otros. Podríamos... Mandarlos para allá. Y bueno, creo que estaba produciendo también más soldados. Sí, soldados también en dos turnitos. No va a estar mal. Con las carreteras que vaya haciendo los voy a mandar más rápido. Y creo que me podría deshacer de los nidos. Y conseguir un buffo de... De química. O sea, de... De la tecnología bastante rápido. Desorbitaje inminente. Ciencia. Nos daba energía. Recuerdo que le damos ciencia a Kusutama. Acabado. Vale, pues... Me parece bien. Me parece genial. Quiero recuperar mi producción... De energía. Que la estaba empezando a echar un poquito de menos. Vamos a buscar. Por ejemplo, esta pradera... Podría ser buen... Buen lugar para establecerse. Sí, está muy cerca. Pero sigue siendo una colina. Que es una posición defensiva muy buena. Vamos aquí. Vamos, vamos. ¿Estáis viendo lo que estáis viendo? Flipad lo que está saliendo de estos dos nidos. Y del que estará por allí todavía. Que tampoco he logrado destruir. Que creía que iba a ser más fácil. O sea, los alienígenas aquí son una amenaza. No son como los... Los bárbaros. Y el hecho de que casi todas las unidades se muevan dos casillas en terreno llano... No nos está ayudando para nada. La miasma no nos deja hacer las estrategias tal y como querríamos. Entonces... Vale, atacar ahí. ¡Ojo, papá! Muy bien. El explorador, pues que explore. Vamos a movernos por aquí. Revelando la silueta de la costa. Es muy importante ir haciendo eso. Para que luego no nos queden terrenos sin investigar. O sea, puede ser que haya una pequeña península. No la investigamos y ahí puede haber algo interesante. O algún nido del que salgan criaturas o cualquier cosa. Estos... Les veo que van... No se puede hacer ninguna acción mientras un puesto se convierte... Ah, todavía se está convirtiendo en una ciudad. Por eso está a nivel cero. Es interesante. Sin duda. Saber eso no sabía que... Claro, me ha extrañado ver el nivel cero. Pero digo, bueno... O sea, que como es reciente... ¿Cómo es esto? O sea... Este acuerdo de reforzar las relaciones... Y me estás pidiendo que te des ciencia by the face. Dame tú algo, ¿no? ¿Sabes? Vale. Si me das algo a cambio, pues vale. Venga, pues vale. Ojito al... Alientocho. Al Kusanako. ¿Has ganado veteranía? Perfecto. Aquí me atacan. Es que esos... Esos reparten, ¿eh? No sé yo estos... Si van a durar mucho. Vale. Venga, ¿hay alguien más que no nos vaya a atacar? Nuestra capital se ha convertido en una bulliciosa ciudad. Quizás sea el momento de crear un colonizador y fundar un puesto que terminará convirtiéndose en una nueva ciudad. A ver, la misión es que... Nuestros especialistas apresuran a revelar los secretos del ecosistema de este planeta. Concretamente las criaturas alienígenas. Necesitan materiales para la investigación y desarrollo. Nos recompensarán bien por ir renovando sus reservas. O sea, tenemos que papulear 10 unidades de... ...de alienígenas. Gracias. Bienvenido a la veteranía. Esto sí que les voy a dar el aumento de nuevos reclutas. Porque les hace falta estar en una posición desventajosa. A ver, a esto sí les voy a dar el de disciplina. Madre mía, como se me echa encima el gusano. Me va a hacer papillaca. Venga, venga. Mueveos, mueveos. Cuanto más lejos de eso, mejor. Mueveos hasta aquí. Y vosotros... A ver, de momento vamos a desconger a esta unidad. Y que vengan hasta aquí. Ya estáis viendo que, según me estoy pegando, el tiempo de que va a tardar en hacerse la química orgánica va bajando. Ahí vamos a tomar el nido. Vamos ahí. Venga. Vamos al nido. 60 de ciencia. ¿Veis? Ha bajado 6 turnos. O sea, nos conviene mucho ir matando alienígenas. Además de que... Que se ha mandado una pequeña misioncita. La maldita mi asma no la vamos a comer siempre. Hasta que descubramos tecnologías. Vamos por aquí. Seguimos descubriendo más la costa. Elegir la producción. Creo que tiene razón. Iba siendo una de colonos. Estas 3 unidades de... Bueno, esta ya casi no cuento con ella. La van a hacer el bukake ahí. Pero bueno. La miasma. Es que la miasma me van a destrozar. Vamos a pasar el turno. Me queda ahí uno. Si ganan veteranía. Pero es que se ceban con ellos. Y adiós unidad. Es que menuda horda. Ha aspirado el tratado de paz. Ya es posible que la colonia le declare la guerra a la otra. La Suzanne Fielding esta. Nos vamos a quedar... Esto es petróleo. Guay. Vamos aquí. Y... Aquí. Seguimos explorando. Y esta unidad de soldados la vamos a ir mandando poquito a poco. Hacia... Esta zona de aquí. Esta zona conflictiva que está petada de alienígenas. Ahí. Venga. A lo mejor puedo atacar y zumbarme a esta unidad. Venga. Lo vamos a hacer. Drone se llama. Me van a hacer todo el bukake. Está chungo la cosa. Está chunga. Ha quedado tu unidad. Eso ya lo sabíamos. Entonces por aquí. Por estas zonas. A ver. Vamos a ver los satélites. Este todavía está en órbita. Pero el que estaba por aquí ha debido de caer. No sé muy bien dónde, pero bueno. Como no tengo exploradores cerca, tampoco hay mucha prioridad que darle. Es que ya lo he dicho. Aquí me van a dar por todas partes. Venga, aguantad. Aguantad que soy... Que tenéis disciplina. Bueno, lo... Mientras no ataquen... ¡Oh! Ha sobrevivido increíblemente. Vale. Esto es a donde los vamos a mandar. Por aquí me podría interesar. Pero tenemos que ir con cuidado por las malditas miasmas. Hasta que descubramos cómo deshacerlas. Ojito, eh. Vamos a movernos por aquí. ¡Huala, venga! Gusanaco ahí en el norte. No me gusta nada que se me esté acercando la ciudad de Gusanaco. Espero que no ataque la ciudad. Porque me la hunde. O sea... No me lo pienso dos veces. La hunde. Hace plus muerte. ¿Qué hago con la veteranía? Nuevos reclutas. Venga. Que se retiren. Aunque tengamos aquí unas mantícolas de estas. Espero que no me... No me bombardeen. Así que las estaciones tampoco tienen mucha defensa. Según lo que parece. Vamos a ver la siguiente turno. A ver qué pasa. Creo que tenemos interés mucho en permitir el paso libre entre nuestros territorios. Me parece bien. Es que estos mocos no te puedes defender de ellos. Están en la colina. Me van a dar una paliza increíble. Y ahí ese ya... Me va a rematar. Mal asunto. Mal asunto. Es que no tengo ayuda contra esos pedazos de nidos. Bueno, me he cargado un nido. Y cargarme ese nido es algo que no está mal. Vamos a ponernos por aquí. Estos... Vamos a intentar esquivarles. Malito gusano. Y estos... Aquí. Es que no hay mucha opción. Vamos a tardar un montón en llegar. Vamos a hacer una carrerita. Y estos... Pues los voy a mandar rodeando como he hecho antes. Para que tomen la... La colina esta de aquí. Es que me parece increíble que no se estén comiendo ninguna de las estaciones los alienígenas. Pero bueno. Esto debería de... De prosperar enseguida. Y tenemos también otra colonizadora en camino. Vamos a comprar... A lo mejor incluso me conviene comprar alguna de soldados. Explodador, barco mercante. El barco mercante no nos ha servido de mucho. Vamos a pasar este turno. Y no podemos establecer ninguna ruta comercial, ¿no? Pues nada. Siguiente. ¿Qué horas es tuya? Por un precio. Me parece genial. Que me pidáis una alianza sin requisitos absurdos. Misiones actualizadas. Un momento, a ver. El método científico. El director de nuestro nuevo laboratorio tiene una interesante propuesta. El actualizar... El enfoque de nuestros estudios es muy amplio. Esta estrategia es beneficiosa. Pero el suéxito depende de la construcción de más laboratorios en otras ciudades. Sin embargo, él cree que podemos mejorar nuestros progresos científicos. Si centramos nuestras investigaciones en la senoecología. Una vez comprendamos la biología local, podremos usarlo en nuestras emisiones científicas. El método científico. Decisiones de la misión. Vale. O sea, no sé muy bien qué hacer, pero bueno. Ah, vale. Método científico. Los estudios de laboratorio. Los señales desplazgan un módulo de expedición adicional. Me gusta más que nos centremos en los laboratorios. Bueno, para mí las expediciones en algún momento se acabarán. Y hay que pensar... Ha terminado nuestra alianza con Samatar Hama Barre. ¿Quién es Samatar? ¿Quién es Samatar Hama Barre? No me gusta. No termino la alianza con este hombre. Hablar. Negociar. ¿Alianzas? Pues mira, al final no se me oculta liar. Le has declarado a Susan Fielding, que es la de aquí, la de Central. ¿Neo hacer la paz? No. O sea, ahora estamos en guerra con esta Zopenka también. Pero lo último que necesitamos es entrar en guerra. Pero bueno. ¿Vosotros ir hasta el Ekoeur? Creo que allí fortificados os recuperaréis antes. Y estos me han cogido esa zona. ¡Ah! Puedo moverme. Necesitas mías más. Vamos a intentar bordear. ¡Ah! ¡Fuerte barca! Cidadela, estos quienes son. Bienvenido. Alencar de Brasilia. Vamos a conversar. Negociar. Apertura de fronteras, a ver si quieren. Lo sentimos. Esta otra. Zabalote. Está complicada la cosa. ¿Estos ya siguen sin crecer? Bueno, sí que tardan en hacer la ciudad desde un principio. Creo que nos dejan una posición muy débil. Con 14 de fuerza de combate. No deberían de ser muy difíciles esas zonas de conquistar. Vamos a ir pasando por ahí. Vale. Soldado. Que se vengan hasta... Jo, eso es que está todo plagado de mi asmas. No hacer nada. Y siguiente turno. Soldados. Vamos a hacer una de fortificar hasta curarse. No debería de tardar mucho. Estando en la ciudad. No sé. Estos, madre mía, están aniquilando el bosque para hacer las granjas. Es increíble. No esperaba que hicieran eso. Misiones actualizadas. Cosechas lo que siembres. Vale, esto es otra de... Es otra misión de elegir el que vamos a hacer. Decisiones de la misión. Si queremos sobrevivir en este planeta, debemos conocer nuestro nuevo ecosistema. Por suerte, hemos aprendido de los errores del pasado y hemos actualizado una política de reciclaje coherente. Ya conocemos los beneficios del reciclaje, pero ¿qué hay de los bienes reciclados? Los bienes de baja calidad se producen más rápidamente y llegan a más gente. Por otro lado, los bienes de alta calidad son más resistentes y se pueden emplear en actividades más exigentes, como la producción de alimentos. ¿Gargo plazo? ¿Cuáles son los más beneficiosos? Recicladoras, bienes reciclados de baja calidad. ¿Belocidad de trabajador? Me gusta más la velocidad de trabajador. En cuanto tienes una unidad, o sea, una ciudad ya con todas las granjas construidas y demás, beneficia más que tener... Que tener lo que viene a ser un pequeño bufo de alimento por un edificio. Vamos a jugar a un poco expandirnos también, expediciones. ¿Tu explorador ha visto algo? Ahí hemos visto unos huesos. Esqueleto alienígena. Perfecto. Son unos huesos que nos van a dar algo de ciencia o algo de eso. Mira, hay que esperar órdenes. Vale, estos... Vamos a terminar de tirar la carretera hasta la estación Hekima. Y estos que terminen de rodear... Es que es horrible, ¿eh? Manitas mías más. Están desesperando. No puedo comprar mientras otra unidad se encuentre en la ciudad. Pues el siguiente turno... ...la compraremos. Tenemos que andarnos con cuidado también con la otra... ...la otra civilización. No nos alien. Trabajador. Vale. Estos. Nos vamos a mandar... ...en una colina. Vamos a dejarles aquí. Y a ver qué opciones tenemos en esa zona. Estos. Poquito a poco que se vengan para acá. Gusanaco. No me quiero poner cerca del gusanaco. Así que eso se quedará sin investigar. Vale. Vamos a... Esa unidad se está fortificando hasta curarse. Más 21 curada. Yo creo que debería de estar ya curada. Entonces la tenemos que mover, ¿no? Ya tenemos ahí otra unidad también. Bueno, bueno. Se está montando una. Vamos a tomar esta zona. Muy bien. Y el gusanaco que se nos tira encima. Vamos a correr como perras. Aquí. Una expedición. Menos mal que recargamos el módulo de expediciones. En su momento. Hasta aquí. Y el ecoeur. Por favor. Compra. Más soldados. Además que es que el... El... El consejero militar nos lo recomienda. Elegir producción. Vamos a hacer más soldados. ¿Y qué va a ser? Soldados, soldados, soldados. Y poco más. Esta zona me gusta. Pero no... No quiero... Ponerme contra el cañón. Es que... O sea, no. Está bien, pero no. No sé si me explico. Está muy cerca de la ciudad. El cañón no me permite expandirme hacia el norte. Bueno, bueno. Es un follón increíble. Vamos a ir tirando... Hacia el sur. Con esta unidad. Trabajador. A ver, ¿qué puedes hacer aquí? Talar el bosque. Claro, cuando talamos un bosque... La ciudad pilla... Producción. Es como en Civilization. Mola. Pero yo quiero... Hacer una mina. Una mina me podría venir bastante bien aquí para momentos en que diga, mmm, producción. Paf. Y nos vamos a producción. Cosa como cuando intentas hacer una maravilla o un edificio que tienes. Me hace falta ya de ya. Aumenta la producción. La ciudad no crece tanto, pero... Lo tienes antes. El rendimiento del intercambio... Durante turnos. Vale. Me parece genial. Misión completa. Decisiones de la misión. Tiempos de bonanza. Gracias a la construcción del depósito hemos podido almacenar un excedente adecuado de recursos. La pregunta es, ¿qué hacemos con el excedente? ¿Lo enviamos a nuestras fábricas o permitimos a nuestros comerciantes que comercien libremente con él? Me gusta más... La producción. Poco a poco vamos... Haciendo... Nuestros... Nuestras decisiones que luego nos van a dar... Nuevas... Por así decirlo, nuevas... Nuevas formas de... De colonizar. Es decir, seguro que vayamos eligiendo... Nuestra nación se diferencia de otras. De momento, el depósito comercial me... Me gusta. Y estos vamos a tomar... Esta colina de aquí. Porque no me gusta nada. Yo creo que estos se están expandiendo y efectivamente están construyendo... Hay una... Una pequeña... Ciudad, por lo que parece. O sea, yo aquí pegándome con los alienígenas y ellos... Oh, pues os voy a dar de... Os voy a dar de leches. Se ve que estos son débiles en el combate cuerpo a cuerpo, pero disparando te destrozan la vida. Son como los arqueros. Por decirlos así. Atacan desde casillas. No reciben daño. Pero este no tiene módulo de expedición. De todas formas, vamos a ir hasta allí. Es que menudas hordas de alienígenas. Y nosotros pegándonos entre nosotros. Es que somos tontos. Nos van a comer los alienígenas, en serio. Aquí cada vez hay más. Colonizador. Agh, que lento se mueve el puto colonizador. En fin. Que se coma daño por mi asma. Felicidad. Soldado. Nada. Vamos a comprar más soldados aquí. Vamos a hacer la conquista chunga. Ya no se puede mover. No, esta siguiente turno nada. Se van a cebar. O sea, en teoría debe tener alguna pequeña ventaja por el río. Venga, ahí el destrozo que están haciendo. Agh, vamos. Vamos a mover estas unidades de soldados a saco. A ver, primero. Quiero mover esta de aquí para dejar hueco. Y que otras también puedan moverse. Vamos a ir avanzando de colina a colina. Vigilando un poco lo que hacen estos capullidos. Axioma. Construye la carretera. Y vosotros. Es que ¿qué hago con vosotros? A ver. Vamos a matar a esta unidad. Y nos intentamos fugar ya lejos del enemigo. Flipa. Están pillando cacho pero... Exagerado. No tenemos muros de expedición. Ruina de los progenitores. Agh. Tampoco tenemos... Aquí. Joder. ¿Dónde nos hemos metido? Estos aquí. Y la otra unidad de soldados. Pues detrás. No hay más. No hacer nada. Estos se han comido un poco de la miasma. Es que hay miasma por todas partes. O sea. Es que... Comer miasma no lo vamos a... Tenía que haber cogido el camino de antes. En vez de haberme metido por aquí. Pero en fin. La otra unidad con alienígenas. Es que... Lo que hay aquí. Increíble. Voy a necesitar soldados para punta para ahí. Estoy empezando a tener pérdidas. La salud no está muy bien. Vamos a intentar negociar con alguno de mis aliados. A ver si consigo... Negociar. Quiero que me des. Esto también tiene pérdidas de energía. Negociar. Te doy licencia a cambio de energía. Vale. Adiós. La salud. Tienes ciudades y la población. Necesitaríamos algún tipo de edificio que nos diera... Que nos diera salida. Algún centro clínico. A lo mejor aquí si construyese... Un... Una clínica. No sé. Lo siguiente sería una clínica. Para construir. O sea, la compraría pero... Me lo estoy puliendo todo en soldados. No es el problema. Clínica 270. Nos imaginamos. Y esta ciudad de aquí a lo mejor me interesa atacarla. Antes de que se complete. Para que no se expandan. Porque una vez se establezca va a ser muy chungo. Tratado de paz. Pues me tienes que pagar. ¿Dónde está el profeta? Pues dame. Dame cosas. Si no aquí no hay tratado de paz. ¿Dónde está el profeta? Cuatro. El último que... Pues no hay paz. Punto. O sea, el Samatar este sí que afirma la paz. Pero conmigo no. Tócate las narices. Te voy a ir a dos para esto. Te meten en guerras para luego... Te quedas tú solito. A la disciplina. Y a la colina. Aquí hay miasma, ¿no? Pues te vamos a dar de hostias. Miasma. Aquí no hay miasma. Adelante. Vamos a centrarnos en... Reventar el pequeño puesto de esta gente. Para que no puedan progresar. Y a lo mejor acerten una... Un acuerdo de paz más ventajoso para nosotros. Usanako, Usanako. Este sí que lo voy a mandar en dirección a... A los nidos alienígenas. Hay que hacer algo con esos nidos. Pero a la de ya. A ver, tú. Se supone que estás liado conmigo. Vamos a hablar contigo. Declaremos la guerra... A negociar. Quiero que... Le declares la guerra... A esta... Ah, claro. Tendrán un... Un tratado de paz. Malo. Esta gente ya está forrada, eh. A ver, algo, chacho. O sea, aunque sea por esto... Vamos a ir más lentos. Pero quiero agarrar para luego... En unos 30 turnos o así... Empezar a pillar... Cositas interesantes. De momento, como Prosperité tiene que construir muchos edificios... Nos interesa la pasta para pagarlos a Tocateja. Aquí nos dan de leches... Pero aguantamos, milagrosamente. Has ganado veteranía. Toma ya. Aguantad. Tenéis que aguantar por... Por vuestros saltos colganderos. Estos no. Hay que mover primero los que están delante. Es norma universal. Vosotros... Atacáis. Poquito a poco... Quizá consigamos... Reventarles. El colonizador. El colonizador creo que lo voy a poner... Ahí está bien. Ahí me gusta. Tiene buenos recursos y demás. Estos... Si podéis meteros por aquí... Me viene bien. Si sois el objetivo de los próximos ataques, posiblemente. Y estos... Es que por aquí... A ver... No hay miasma. Pero claro, hay un cañón. Entonces no podemos pasar. Tenemos que hacer un rodeo increíble. Pues nada. Vais a ir detrás. Soldados ahora mismo son prácticamente como astronautas con rifles. Expedición completada. Tras varios meses excavando infructuosamente el esqueleto alienígena, de las tierras salvajes apareció una forma de vida alienígena. Como si la estuvieran llamando. Tu equipo de expedición se ha armado rápidamente, pero ha resultado innecesario. Parece que ahora siente por los sueltos la misma reverencia que fuera... Que sintiera por este esqueleto. Ahora encontrarás una unidad alienígena. Una mantícula. Hostia, que tengo una unidad de mantícula. ¡Qué movida! Bueno, pues esto os pega en buenos cañonazos, eh. Imagino que las mías más no les afectarán. Curioso. Hasta que lleguen va a pasar bastante tiempo, pero bueno. Tengo una unidad cañonera. Bueno, no que tú digas. Te he hecho eso porque no me he quedado en módulo de expedición. No por otra cosa. Venga, aguanta ahí. Madre del amor hermoso. Están aguantando como jabatos. ¡Sí, señor! Bueno, no muevo a la mía en más. Y si pillan cacho, no creo. Sería absurdo, ¿no? Que los estos controlados por mí se pillasen cacho. Vamos a desplazarnos. Estos que avancen. Y estos de aquí atrás los vamos a colocar aquí para que en el siguiente turno crucen el río. Entonces vosotros atacáis. Vosotros también atacáis. Es que el río yo creo que les beneficia bastante. Y vosotros voy a pillar mucho. Entonces no me interesa que apoye al explorador. Pues exploradores por todas partes, ¿eh? Soldado. Si tenemos ese maldito... Vamos a fortificarnos hasta que los otros estén curados. Y estos... Vamos a tirar la carretera desde aquí. Estos que sigan avanzando. El explorador. A ver, nos queda algún camino. Por aquí había algo interesante. Si no vamos a ploder a río. No hay mi asma. Ya me llegó entre biomasas. Mi asma es mi mi miomasas. Al fin voy a acabar diciendo... Y poco más. A ver, soldados. Es que no tengo otra opción realmente. Si matar me da beneficios... En ciencia, ¿qué le vamos a hacer? Luego los estoy perdiendo porque los estoy vendiendo. Los que produzco, pero... Es que tampoco tengo muchas opciones. Axioma está tocada, ¿eh? Mientras aguante. No va mal la cosa. Prosperite ha crecido muy bien. Me parece genial. Tocho cacharro ese. Vamos hasta ahí. Los alienígenas mayormente ignoran a los exploradores. Estos no se comen daño por mi asma, según veo. Perfecto. Y estos los vamos a mandar a dirección alienígena Nadia, ¿eh? A ver, que ataquen estos. Se... Pues si acaso alguna unidad muriese, estos los vamos a dejar aquí. Paz. Y ataque. Yo creo que la destruyo, ¿eh? He capturado Axioma. Perfecto. Toma por saco. Es que Central... Tiene pinta de que va a ser más chunga. Voy a hablar con la tía esta, a ver si quiere negociar una paz. Tratado de paz. Págame pasta. ¿No? Pues... ¿Estás maldita? No, pues nada. Te voy a dar... Para el pelo. Encima me dice que si estoy bromeando. La zo penca esta. Ya, vamos para allá. Mira el explotador. Vamos a avanzar hasta ahí. Descubrir más cosas en el norte. En el caso de recursos. Esa va a ser para saca. Pues nada. Yo creo que por aquí voy a dejar este otro turno. O sea, el capítulo que digas. Porque turnos se han jugado varios. Vamos ya por el turno 76. Y nada. Espero que os esté gustando. Y no olvidéis seguir la serie. Darle a like. Y comentar lo que os parece. Ya sabéis que yo siempre en los comentarios. Me gusta responder. Y ver las opiniones de la gente. Nada más. Y hasta la próxima.